En esta ocasión vamos a ver cómo funciona el módulo de joystick. Este módulo de joystick, como podéis ver, está conformado por un potenciómetro que me va a leer si la palanca está más a la izquierda o más a la derecha, que es este potenciómetro de aquí, y este potenciómetro de aquí que va a mirar si la palanca está más arriba o más abajo. Al mismo tiempo tenemos un botoncito aquí que va a enviar señal si aprieto, si he pulsado hacia adentro el joystick o no. Este botoncito de aquí, para que funcione, es necesario que tenga una resistencia conectada aquí o bien montar un divisor de tensión a la salida utilizando la placa de prototipaje. Para conectarlo, pues como siempre, vamos a conectar el cable que dice GND o G o menos a tierra. Vamos a conectar el cable que indica 5V o V5 o V más a 5 voltios para alimentar el potenciómetro. Y después vamos a encontrar dos salidas. Una llamada Vx, que como podéis imaginar, me va a devolver el valor del potenciómetro en X, que lo vamos a conectar en este caso a la entrada analógica número 4, y la salida Vy, que me va a devolver un valor analógico y va a estar conectada a la entrada analógica número 5. Para poder realizar una prueba, he colocado aquí un LED tricolor en el cual voy a conectar el cable que indica con menos a GND, en este caso al GND de aquel lado, y el cable que indica G al pin de salida analógica número 9 y el cable que indica B al pin de salida analógica número 10. Bien, veamos el programa. Y lo primero que vamos a hacer es crear dos variables, un Vx y un Vy, que van a almacenar los valores que vamos a leer del potenciómetro. Y vamos a añadir el botoncito de programar Arduino, le vamos a enviar un bucle de tipo loop, que se va a repetir siempre, y le vamos a decir que lea en la variable Vx el valor que va a recibir del pin analógico número 4, que era donde habíamos conectado ese primer valor del potenciómetro. Y de la misma manera le vamos a decir que grave en Vy el valor que está leyendo del pin analógico de entrada número 5. Como estos valores que lee van de 0 a 1024, lo que vamos a hacer es dividir el valor entre 4 para obtener un valor de 0 a 255. Como sabéis, las salidas analógicas de Arduino van de 0 a 255 y las entradas de 0 a 1023, así que por esto estoy haciendo esa división entre 4. Y lo último que nos queda es asignar al pin de salida analógico número 9 el valor de Vx y asignar al pin de salida analógico número 10 el valor de Vy. De esta forma controlaremos uno de los colores del LED con uno de los valores del potenciómetro y con el otro valor controlaremos el otro color. Lo vamos a enviar a la placa, vamos a conectar el capuchón de plástico para hacerlo más bonito y en el momento que lo tenemos cargado con el valor de X vamos a controlar el color rojo y con el valor de Y vamos a controlar la cantidad de azul. Así que podemos hacer toda una serie de tonalidades mezclando el color rojo con el color azul. Gracias. 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 Gracias.